La Comisión Nacional del Agua confirmó emergencia en 25 demarcaciones de la entidad, esto ante las heladas registradas en los últimos meses. Desde hoy, el Estado podrá solicitar recursos al Fondo de Desastres Naturales. Hay que mantenerse muy alertas, más aún, la Secretaría de Gobernación acaba de declarar emergencia por estas bajas temperaturas que se han presentado y para el Estado de Durango en 25 municipios, lo cual, bueno, pues da también otro elemento para ver que este asunto se está atendiendo con toda la seriedad. Abre la posibilidad de obtener recursos del Fonden, hay que decir que en este caso las dependencias que les toca hacer los trámites y los ejecutores de las acciones son sobre todo aquellas que tienen que ver con el desarrollo social, CEDESOL en la Federación, la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Protección Civil y algunas otras relacionadas propiamente con el desarrollo social. Y son, pues, acciones para apoyo, para mitigar el frío, alimentarias y algunas otras. Los municipios declarados en emergencia son Canatlán, Cuencamé, Durango, Gómez Palacio, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nombre de Dios, Ocampo, El Oro, Otaez, Pueblo Nuevo, San Bernardo, San Dimas, San Luis del Cordero, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes, Tlagualilo, Topia, Nuevo Ideal y Vicente Guerrero.